Mientras se proyecta aquí en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, llega a las pantallas comerciales de Argentina, Mujercistas. Última película dirigida por nuestra querida Greta Garubik. Es cierto que no podemos ser objetivos con ella, la queremos como actriz, es la directora de Lady Bird, pero realmente se mete con un desafío difícil. Acercarse a un clásico, no solo infantil, como es el de Louisa May Alcott, y lograr una película que respete al original, que tiene ese espíritu de aventura de la cotidianeidad, y al mismo tiempo haya un inusual equilibrio entre ese respeto a cómo eran las cuestiones en esa época, guerra de secesión en los Estados Unidos y Norteamérica, y la vida de las mujeres atravesada por lo que es la mirada de la actualidad. Mujercitas, de Greta Garubik, es para la Autopista del Sur, el estreno de la semana. Mujercitas, de Greta Garubik.